A mí en verdad la política me da mamera, o sea Yo de eso no entiendo es nada, o tal vez sí Confucio, fue uno de los que inventó la confusión No mentiras, en realidad sí entiende un poco Uno a veces escucha cosas buenas, malas Esa es responsabilidad de los adultos, ellos son los que votan De igual manera, a nosotros nunca nos tienen en cuenta Muchas gracias por colaboración, hasta luego Que quiero votar por el alcalde, no se puede Que quiero votar por el presidente, tampoco se puede Que van a hacer algo con el parque del barrio, tampoco Ah no mentiras, ahora sí se puede Por primera vez de manera histórica, aquí en Bogotá Los jóvenes vamos a poder participar en unas votaciones No sé, de pronto me va a gustar adrenalina Nuestras prioridades ahora sí van a ser tenidas en cuenta Para transformar nuestros barrios Que si quieren jugar, fútbol, básquet O por qué no, practicar skateboarding, BMX, futsal En el barrio con el parche Que nos den clases gratis de arte, fotografía, teatro, de canto Si tienes entre 14 y 17 años, convence a tus papás o a tu tutor legal Y ese quién es Para que vayan a las casas de juventud o la alcaldía de tu localidad Te registres y puedas votar por los proyectos que propusieron las personas de tu comunidad Pero ojo, es con los papás No es con la novia, que con el novio, que con el hermano mayor ¿Quién es? Explícame quién es Es mi prima Esto es porque deben utilizar el uso de nuestros datos por la ley de AVEADATA Es una ley, no echen su consumo Prohibido su estudio a menores de edad Ley 1, 2, 3, 4 del 2020 ¡Ah! Y recuerden llevar su tarjeta de identidad en físico En Bogotá, los jóvenes, sí contamos y votamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!